Voy a usar multi ahorita Puta Yo estoy diciendo con fe y caigo bien Y no Vamos Vamos Mira acá es Al final te deja un espacio Bien, 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 bien pequeñito Así que voy a hacer esto acá Uff Mejor no me molesten usar multi porque es peor Veo, te lo juro